¿Qué es la literatura? El gesto prosopopéyico del general, una promesa que luego no se cumplió porque finalmente las ruinas de Belchite no se reconstruyeron y entonces me he parecido bastante alegórico del tema. En rehumanización, ya habrán adivinado ustedes que con rehumanización, que es una palabra clave en la... voy a llamar en la escritura de arte, porque no solo es crítica de arte lo que hay, son consignas a los artistas que se realizan a través de estas revistas. Y rehumanización es una palabra clave, ¿no? Bueno, enlazo un poco con lo que decía esta mañana la profesora Lecuantre del arte humano de Vivanco, que es un artículo del que también iba a hablar mínimamente muy poco. Y naturalmente, pues el origen del término rehumanizaciones, el texto siempre que circula desde entonces por todas partes de Ortega y Gasset, la deshumanización del arte, ¿no? Publicado en el diario El Sol, como saben ustedes, en los últimos meses de 1924 y en forma de ensayo en un libro publicado en el ámbito de aquello que se llamó el Imperio Intelectual de Ortega en 1925. El texto tuvo una gran fortuna, bueno, el texto hablaba un poco, como saben, ¿no? Pues de la separación entre arte y público, calificaba el arte de vanguardia como arte exclusivamente estético, como arte formal. Y, bueno, pues fue un texto que casi todos los críticos, los críticos falangistas leyeron con gran interés y con bastante interés. Lo que quizá es menos conocido es que el texto en los años 40 se tradujo al inglés y se leyó en Estados Unidos. Y se leyó también Clement Greenberg, ¿no? Y se leyó un poco en el contexto de la polémica entre arte y cultura de masas, que tendrá arte y cultura de masas, arte y propaganda, que tendrá lugar en los años 30, y en el que el texto de Ortega tuvo otra visión. Pero, en cualquier caso, pues quienes habían de alguna forma formado parte de la vanguardia, leyeron este texto como una deshumanización del arte, ¿no? No todo el mundo, incluso hubo gente que lo contestó, Manuel Abril, por ejemplo, que aparece en esta famosa tertulia del pombo, ¿no? Manuel Abril está a la izquierda con su gafa, que fue un crítico importante, ¿no? En el periodo republicano, junto a Juan de la Encina, pues contestó el texto de Ortega. Manuel Abril escribió un libro en 1935, que luego se leyó con interés de la naturaleza al espíritu, de título interesante, ¿no? Estamos un poco en el redescubrimiento del espíritu en el arte después de la guerra. Y él contestó a Ortega, le dije, decía, el arte abstracto, el arte de vanguardia, no es necesariamente un arte deshumanizado, al contrario, puede ser un arte religioso, ¿no? Cosa que después se convirtió en un tópico, así, en un mantra en los años del franquismo, ¿no? La idea de que la estación podía ser un arte religioso, aunque es verdad que esto pasó después del ámbito que nos ocupa, del arco cronológico que nos ocupa después del 45, pero quizá merece la pena tenerlo en cuenta. Bueno, la primera intervención política, la primera manifestación de política artística... La primera manifestación política del franquismo, del Estado franquista, fue esta, ¿no? Fue la intervención, este mural de José María Ser en el pabellón del Vaticano, en la difusión internacional de París de 1937, ¿no?, programando un poco el famoso pabellón republicano donde se expuso el Guernica de Picasso y también la famosa escultura de Alberto Sánchez, ¿no? El pueblo español tiene un camino de conducción estrella. Roberto Mata dijo que jamás olvidaría la visión, la impresión que le produjo esta escultura. Bueno, un poco la obra de José María Ser, que luego fue un personaje muy importante en el primer franquismo, tuvo además una curiosa y soterrada pugna con Serrano Suñar, que a la larga ganó, lo cual no deja de ser interesante. Pues esto da un poco una idea de cuál va a ser, a mi juicio, en mi opinión, la política artística del franquismo. Un poco esa recatolización de todo. Quizá hay una operación de catolizar toda la cultura y, en general, todo el Estado franquista. Junto a esta hay intervención, hay un ramillete interesante de textos en la revista Vértice, Revista Nacional de Falange, una revista que, leída hoy, impresiona por la modernidad de sus diseños, por ejemplo, y por la, bueno, además, leyendo Vértice, sobre todo viendo los anuncios de Vértice, no parece que hubiera una guerra en España en este momento, ¿no? Más bien parece un país próspero, europeo, occidental, etcétera, etcétera. Otra cosa es mirar los textos, mirar los artículos. Hay muchas cosas interesantes en Vértice. Hay un delirio de Jiménez Caballero, por ejemplo, que pide a gritos un artículo que un día alguien tendrá que escribir, que es un análisis iconográfico del rostro de Franco. Bueno, una cosa, además, que está cercano al método paranoico-crítico daliniano. Pero, bueno, hay algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Aranguren donde habla de la necesidad del arte. El arte, dice Aranguren, es esencial para el Estado. Aranguren pide, básicamente, una vuelta, un regreso a la tradición barroca, que se convierte también en un tópico, en una especie de mantra, que es un tópico. Aranguren, ya saben ustedes, escribió una tesis doctoral sobre el geneador en 1945, que en posteriores ediciones se autocensuró, o sea, que eliminó algunas de las cosas. Bueno, hay un texto muy conocido, pero muy interesante, de Pedro Lain Entralgo, un médico ante la pintura, bueno, donde se encara, de alguna forma, la tradición de la modernidad, la tradición de la vanguardia europea, ¿no? Lo primero que dice Pedro Lain Entralgo en este texto es, dice lo que nos espera, lo que nos espera cuando termine la guerra es un humanismo nuevo. Un humanismo nuevo, dice, que debe ser, cito textualmente, entrañadamente católico. Bueno, Lain habla de la modernidad y habla de la vanguardia como algo quizá pasado, como algo no vigente, pero como algo necesario. Habla de la vanguardia como algo a partir de lo cual hay que construir algo nuevo. Y el primer moderno para Lain Entralgo es Paul Cézanne. Lain podía saber que Paul Cézanne era el primer moderno porque en 1927 Eugenio Dors había escrito un hermoso libro, realmente, lo hermoso lo digo sin ninguna ironía, ¿no? Un libro estupendo sobre Cézanne, sobre Paul Cézanne, que se llama Paul Cézanne, donde Eugenio Dors en esa... Esta mañana decía, y creo que realmente si hay una estética falangista, el origen está en Eugenio Dors, también lo decía Mónica, en este libro Dors dice, Cézanne supone la cuaresma estética después del carnaval impresionista. Entonces, un poco él lo que apreciaba en Cézanne, lo que apreció también en el cubismo, era esa forma de ordenación del cuadro, ordenar el cuadro, el cuadro como una arquitectura y la arquitectura como una jerarquía. Entonces, en ese sentido, Dors, yo creo que realmente es un personaje, desde el punto de vista del arte, poco estudiado, él ha ido hace poco la biografía de Javier Varela, monumental, estupenda, pero que atiende muy poco a la condición de Dors como escritor de arte, cuando él se consideraba básicamente un escritor de arte y cuando él pensaba que lo importante realmente era el arte. Entonces, pues no menciona un libro que me parece importantísimo, que es mi salón de otoño, es un libro de 1924, no menciona mis salones tampoco. Lain lo sabía, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los modernos? Pues los modernos pueden ser, puede muy bien ser Paul Cézanne, puede muy bien ser Picasso, ¿no? En su, ahora haré una, yo consideraba, Lain consideraba el de Paul Cézanne un arte deshumanizado, decía, ellos han descubierto la forma y el color, pero han descubierto el tema, el contenido. Es difícil pensar en deshumanización del arte de Cézanne cuando uno lee sus cartas, ¿no? Y cuando uno lee como Cézanne decía que la vida puede ser aterradora, pero bueno, esto era cosa de Lain. Y entonces él termina su artículo diciendo que realmente, pues, hay elementos de la vanguardia y lugares de la vanguardia que son perfectamente aprovechables, pero dándoles un contenido católico. Entonces, este es el final rotundo, ¿no? Del artículo de Pedro Lain, años antes de escribir su descargo de conciencia. No basta, dice, que como en Cézanne se reúnan los hombres en torno a una mesa para jugar las cartas, o que como en Picasso se deshagan en cromática geometría unos músicos callejeros. Entonces, realmente el cuadro de Picasso no es un cuadro de músicos callejeros, es un cuadro absolutamente nostálgico, de final de época, donde Picasso, un Picasso absolutamente nostálgico, evocador, aburrido, recuerda a Poliner que había muerto entonces y que aparecía aquí tocando el clarinete, el propio Picasso con vestido de arlequín. Y recuerda también a Marc Jacob que había procesado en un convento, que se había hecho católico y se vio de un convento. Entonces, Picasso se había quedado sin su banda y sin sus amigos, era un personaje en la sociedad parisina, pero sin amigos. Los hombres, dice Lain, se reúnen para algo más serio y a tales fines debe servir la ansia por la cual el pintor hace perdurable en el lienzo su humana inquietud. Será el tiempo del nuevo clasicismo cuando el tema y su realización sean perfectos y ejemplares, cuando las figuras se reúnan en servicio a la más seleada vocación del hombre, la que lleva a Dios por la vía del imperio. Este es el planteamiento de Lain, válido en cuanto católico. Y, bueno, es absolutamente profético, porque en 1951, yo me he reconocido, me han parecido muy interesantes todas las intervenciones que he oído hasta ahora y seguro que las que están por ir lo serán igualmente, me he sentido muy identificado con el profesor Martínez esta mañana cuando decía, no reconozco este término de primer franquismo, yo tampoco, no estoy seguro de que se pueda hablar de primer franquismo. Entonces, estas cosas que dice Lain aquí, algo amortiguadas, pero muy poco amortiguadas, las va a decir Joaquín Ruiz Jiménez cuando haga su discurso de inauguración de la primera Bienal Hispanoamericana de Arte en 1951. Porque él va a decir, proclamo, dice Joaquín Ruiz Jiménez, la libertad del artista, pero siempre y cuando el artista haga constar claramente su condición de español y su condición de católico. Esta es un poco la esencia de la política artística del franquismo. Y yo creo que desde el principio, o casi desde el principio, hay otro asunto, hay otro texto que es interesante, en Vértice, 1940, Enrique la Fuente Ferrari, Enrique la Fuente Ferrari es un historiador del arte muy notorio, él ha escrito una historia de la pintura española muy de referencia. De él ha dicho, de él dijo Juan Antonio Gallanuño, que era otro historiador del arte que nunca pudo entrar en la universidad porque había sido combatiente republicano en el frente de Guadalajara. Se han publicado unas memorias de guerra de Gallanuño muy interesantes. Gallanu escribió un libro en los años 70, Historia de la crítica de arte en España, que era sobre todo un ajuste de cuentas. Entonces ahí dice, la Fuente Ferrari fue dueño y señor de la Academia de Bellas Artes durante toda la vida del franquismo. En este texto, que tiene una extraña simetría con otro del que voy a hablar ahora, la Fuente Ferrari habla del greco. Ya saben ustedes que el greco, redescubierto a primeros de siglo por Manuel Valtoromeco Sío, que es uno de nuestros grandes historiadores, será un argumento modernizador. Yo quiero decir, o sea, Picasso, por ejemplo, se basa en el greco. Picasso, que es un saqueador de la tradición, la vanguardia siempre saquea de alguna forma la tradición, pues él recoge, por ejemplo, en el entierro de Casagemas, el entierro del conde de Orgaz del greco. Lo que dice la Fuente Ferrari en este texto es muy interesante, porque dice, o teología o misterio, o Dios o Freud. Son curiosos los límites, los frentes que invoca la fuente. El greco supo de esto. Dice, por eso, canonizándole el altar de las gruegas españolas, anhelamos ante sus imágenes, en las que, como nunca en la historia del arte, lo sobrenatural cobra evidencia, esa nueva generación de santos para la que la tierra española debe estar ya de nuevo madura. Es decir, la fuente sea propia del greco moderno, sea propia del greco y de nuevo convierte al greco en un pintor religioso. Bien, voy a ir un poco... Es que me estoy dando cuenta de que me quedan solo 10 minutos. En fin, o un poquito más. Bueno, en cualquier caso, me temo que es poco. Bueno, hay un texto en... ¿15? Perfecto, muy bien. Bueno, me adaptaré a lo que venga, como decía el gendarme de Casablanca. José Aguiar escribe un texto que se llama sobre un estilo nacional. Y, bueno, habla de la posibilidad de... Más bien, casi de la imposibilidad de crear un estilo nacional. Es curioso, pero José Aguiar lo que hace, lo que dice, no es lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. Vamos a dejarnos de cerámica talaverana, de cachivaches y vamos a hacer un arte ordenado, estéticamente ordenado. No sé si cuando él... Si está pensando en el retrato de Franco que hizo en el año 37 y que vamos a ver ahora, pero no sé si es el planteamiento. Por resumir, la política, las consignas artísticas de la revista Vértice piden al artista que trabaje desde su condición de católico, básicamente, fundamentalmente desde su condición de católico. Aquí recuerdo una cita de un libro que leí hace mucho tiempo, el profesor José Ramón Montero, que decía, un católico podía ser subsidiariamente falangista, pero no al revés. Me parece una cosa muy acertada. Eugenio Dors, que en 1937 se ingresó en falange a una ceremonia de su propia invención que cuenta la Inentralgo en sus memorias, yo creo que es el único momento gracioso de las memorias de la Inentralgo, que es una cosa bastante seria y bastante aburrida, el descargo de conciencia, en una iglesia de Navarra. Él fue jefe nacional de Bellas Artes y organizó la, que fue seguramente, la segunda exposición pública del franquismo, que fue el envío a Venecia, a la Bienal de Venecia. Y ahí está Eugenio Dors, pues como ven ustedes, en pantalones de montar, botas de montar, junto al rey Víctor Manuel III de Italia, pues enseñándole el pabellón español en la Bienal de Venecia del 38, bienal en la que el gobierno de Mussolini acogió a la España insurgente, a la España rebelde, al gobierno de Franco. ¿Qué había en esta Bienal? ¿Qué llevó Dors a esta Bienal? Bueno, pues aquí ven ustedes al fondo dos obras de Zuloaga. En fin, nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, sino el mismo, Dors lo dijo alguna vez, siempre he hecho lo mismo, siempre he tenido los mismos gustos. Pero está la familia de Ignacio Zuloaga, hay una identificación siempre con lo español de Zuloaga, hay un texto de Ortega donde habla de que, como Zuloaga, dice la pintura de Zuloaga es como unos ejercicios espirituales de españolismo, es una pintura realmente, es un gran de española. Esta obra, esta otra obra, y esta obra de Pedro Pruna, que fue un artista que siempre fue muy amigo de Dors, en La muerte del soldado de Franco de 1938, como ven, hay una vaga o quizá menos vaga alusión al grito, pero Muerte del soldado de Franco que es casi un llanto sobre Cristo muerto, que transpone la idea del llanto sobre Cristo muerto. Trasponer escenas religiosas de otros que no lo son es algo que Picasso ha hecho muchas veces, en muchas ocasiones, pero lo que me interesa del tema es que este Pruna, que según Sánchez Cantón era muy acción francesa, Pedro Pruna es un gran pintor y es muy acción francesa, es que, bueno, realmente esto habría sido un, habría, podría haber formado parte perfectamente de la exposición de arte degenerado que tuvo lugar en Alemania en 1937, bueno, de la misma forma que los cuadros de Emil Nolde, pese a su condición de militante en el partido nazi, formaron parte del arte degenerado, lo cual desmiente toda tentativa de una estética fascista en España, al menos por parte de Eugenio Dorse en este momento. Estaba este cuadro y estaba este otro retrato de Franco, bastante malo, por otra parte, de José Aguiar, que estaba también en la exposición. Bueno, hay otro, hay una y otra exposición importante del momento de Eugenio Dorse, justo al final de la guerra, que es la exposición, bueno, esta obra de Enrique Pérez Comendador también estaba en la exposición, había otro momento de Eugenio Dorse, que es la exposición internacional de arte sacro en Vitoria. El exposición internacional de arte sacro tiene dos lecturas, una a corto plazo y otra a largo plazo. En principio, se llama la atención sobre la destrucción de imágenes que ha tenido lugar durante la guerra civil, pero, en segundo lugar, Dorse habla de la necesidad de renovar estas imágenes, de hacer realmente unas imágenes modernas. Y esto es importante porque a través del arte religioso vendrá la renovación del arte. No creo, como decía, descreo mucho de, a ver, una parte de la historia del arte del franquismo dice, el arte español se normaliza en el momento en que se internacionaliza, cuando en 1957 Otaiza recibe el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo, cuando en 1958 Tapia recibe el Gran Premio de la Bienal de Venecia y Aguilar Eferni el Premio de la Crítica. Yo no creo que haya una normalización, yo creo que es otra cosa, no es exactamente una... Entonces, descreo también de la idea de normalización, pero sí que hay, a través del arte sacro, una renovación del arte. En los primeros años, en los años 40, en 1947, 48, con ocasión de la Escuela de Altamira, Luis Felipe Vivanco hará una ponencia en Altamira que luego será un artículo en la revista Escorial que se llamará Arte religioso y Arte abstracto. Y ahí Vivanco dice, el arte abstracto por excelencia, perdón, el arte religioso por excelencia es el arte abstracto. Antes ha escrito algo muy interesante, ha escrito La Dolorosa de Picasso, perdón, La mujer que llora de Picasso, La mujer que llora de Picasso podría ser una dolorosa. Es esta transposición, es un poco el arte, quiero decir, lo que legitima el arte moderno en este momento es la capacidad de ese arte moderno de ser arte religioso o al menos de no contradecirse con la religión, de no contradecirse con lo religioso. Y de esto hay alguna cosa, bueno, finalmente en los años 50 el arte abstracto consigue abrirse camino en España por vía de lo religioso, por vía de la religión. Hay un ramilleta interesante de textos, de consignas también en Escorial, no me voy a demorar demasiado en esto, sobre todo porque me temo que solo me quedan cinco minutos. Está el texto arte y humano del que hablaba la profesora Lecuant esta mañana y que por lo tanto no me voy a extender porque yo creo que haya una idea perfecta y perfectamente concisa del texto donde realmente en efecto Luis Felipe Vivanco dice que la vanguardia está periclitada pero dice pero ha sido necesaria a partir de ahora podemos construir una cosa que tenga como punto de partida la vanguardia y también la gran tradición barroca también nuestra gran tradición barroca. Me interesa mucho bueno, me interesa casi todo lo de la revista Escorial a mí me esto es discutible supongo pero a mí me gustó mucho el libro del profesor Fernando que habla del grupo Escorial el título del libro es interesante no parar hasta conquistar y él habla del grupo de Escorial como un grupo de gente decidida a conquistar la cultura española es decir a conquistar no diría a fascistizar a falangizar a franquizar si me permiten la cultura española así entiende algunos cantos de sirena la recuperación de Machado etcétera en ese sentido Escorial creo que es una manifestación de alta propaganda no solo de alta cultura sino de alta propaganda en 1942 Escorial decidió sacar un suplemento de arte y este es el editorial del primer número donde luego escribió Enrique Azcoaga el propio Vivanco también escribió al parecer el autor de esta editorial Arte y Espíritu fue es de Luis Uepe y Vivanco me parece muy revelador de las mejores tendencias del arte moderno dice nos han servido al menos para educar de modo sorprendente nuestra sensibilidad de la pura materia plástica este es un aspecto positivo suyo que independientemente de tu ideología y atentos a la calidad imprescindible de la obra de arte no tendremos más remedio que reconocer y estimar y en lo que vale aunque al mismo tiempo desde el punto de vista cultural ideológico no estemos de acuerdo con la mayor parte de las ideas que hayan condicionado sus creaciones dentro del pasado está el gran arte español cuya existencia nos interesa de un modo especial la existencia del arte español sin el cual no podría entenderse cabalmente el arte europeo creemos en la formación espiritual del artista como el único medio de conseguir que sus más precisas y privilegiadas instituciones se muevan dentro de un ámbito temático más amplio y profundo es decir lo que hay es una operación de despolitización de la vanguardia de despolitización del arte de vanguardia lo curioso lo interesante y esto puede ser un dato útil para entender el proceso de reciclaje que el régimen de Franco lleva a cabo a partir de 1945 es que en 1948 el Museo de Arte Moderno de Nueva York hace un comunicado donde dice prácticamente lo mismo o sea nos interesa el arte de vanguardia pero los debates las coyunturas políticas en que surgió el arte de vanguardia no nos interesan porque han desaparecido entonces es un arte sin ideología hay por lo tanto un intento de separación del arte y la política separar el arte y la política bueno lo explica bien Santos Juliá en su artículo sobre falangistas liberales donde habla del oxímoron que puede ser falangistas liberales por supuesto hay también hay algunos algunos Manuel Abril pide un arte político un arte político de Estado claramente un arte de Estado político él habla de pues en arte dice cuanto menos parece que el artista se ocupa de las cosas de este mundo o cuanto por el contrario parece que se ocupa demasiado poniendo su afán en una tierra en la corteza de un árbol en la fuerza de una pasta de color o en el acorde atemperado de los tonos busca a Dios en su obra y al buscarle encuentra lo esencial en el ser humano y también por consecuencia de la civilización y del enganchimiento de su pueblo supongo que Manuel Abril que ha sido un crítico finísimo del arte de Van Gogh y está pensando en un arte como el de Sironi para la Italia fascista algo parecido y ahora bueno voy a hacer una pequeña derivación voy a hacer una pequeña derivación y voy a contar una historia bueno espero espero que las directoras del coloquio me permitan salirme del ámbito que va de 1940 a 1945 muchas gracias bueno pues esta es una fotografía en la que el general Franco inaugura en el retiro la primera bienal hispanoamericana de arte ya ven de uniforme con botas y escuelas lo cual es una curiosa forma de inaugurar una exposición bien un rato antes unas horas antes él ha oído junto a la estatua de Méndez Pelayo la biblioteca nacional el discurso de Ruiz Jiménez a que me refería antes donde emplaza a los artistas a ser fundamentalmente españoles y católicos da igual abstractos o figurativos pero españoles y católicos la foto como ven ustedes está dedicada de una dedicatoria está dedicada a tapies por Jolens Artigas que estaba en esta en la exposición este señor bajito que hay aquí Jolens Artigas y este tan alto es Ruiz Jiménez y bueno y el de uniforme ya lo conocen no hace falta que les diga uy perdón que les diga quién es tal como le contó la anécdota porque uno viendo la foto pensará de qué se ríen de qué se ríen lo que Jolens Artigas que luego González Robles que fue el comisario oficial del franquismo desmintió fue que cuando pasaron a esta sala aquí se ven un par de obras de tapies un par de pinturas de tapies no del tapies abstracto todavía sino del tapies surrealista ellos acusan es esta la que se ve ahí al fondo pues alguien probablemente González Robles le dijo al general excelencia la sala de los revolucionarios y el general riéndose dijo si hacen la revolución así ya está bien bueno yo creo que es una buena manera de terminar este sobrevuelo necesariamente breve por la por la política artística del franquismo muchas gracias gracias